El gobernador de La Guajira solicita al gobierno nacional que se prepare, que se prepare por la oleada, la crisis migratoria seguramente que se viene por parte de Venezuela y pues imagínense como ciudad fronteriza ahí en La Guajira y tal, entonces ahora sí se va a poner esto color de hormiga. Otra cosa es de qué lado se va a poner Gustavo Petro, ahora que el TSJ, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia han declarado ya que se van a favor de Nicolás Maduro y lo declaran como presidente, así apoyándolo en este fraude, en este golpe a la democracia y van en contra de María Corina Machado y en contra del Mundo González, ya los van a perseguir para acogerlos y llevarlos presos. ¿De qué, de parte de quién se va a poner Gustavo Petro? Vamos a estar atentos. Lo primero que hemos planteado al gobierno nacional es atender a través de la ley de emergencia fronteriza, la 2135, su artículo 17 es muy claro, son 90 días que se dan para atender y mejorar las condiciones en servicios de salud. Por eso, ustedes saben que el asentamiento más grande al aire libre lo tenemos nosotros en Maicao, La Guajira. Más de 13 mil migrantes hoy están en la pista, en ese asentamiento. Para eso necesitamos recursos, por eso el gobierno se tiene que preparar presupuestalmente. Si ya tenemos 13 mil en esas condiciones, pues ya se pueden imaginar si este tema agudiza, que es lo que estamos previendo nosotros. La 2135 nos permite presupuestalmente prepararnos para estos escenarios y es lo que le hemos dicho de manera reiterativa al canciller. Por otra parte, en temas de infraestructura, se necesita un CENAF como lo tiene Norte de Santander. Es injusto que estas condiciones se enfrenten ni siquiera con un escenario de infraestructura. Necesitamos eso para mejorar las condiciones y brindarle una atención digna a la población migrante. ¿Eso se puede hablar de las crisis migratorias? Claro, eso se puede hacer, previendo lo que yo he dicho, que este tema va a agudizar. Si ya tenemos una respuesta por parte del tribunal, no tengo duda que las condiciones se van a poner más complejas en Venezuela. Ustedes lo están viendo. Cada día hay más restricciones a la libertad. Cada día es un sistema democrático fallido y eso va a tener unas repercusiones importantes, especialmente en los departamentos de fronte. ¿Presupuestalmente cuánto le puede costar esto a la Guardia y al Estado? Si estamos hablando que en atención en salud se adeudan 178 mil millones, yo podría decirte que estamos hablando casi del billón de pesos en todas las necesidades que se desprenden, sobre todo en temas de sector educativo, sector salud, sector de servicios públicos. Son condiciones que presupuestalmente nos tenemos que preparar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!